Pero antes de irnos, en el Hospital Infantil de México se realizó el primer trasplante exitoso de corazón artificial en el país. Se trata de un dispositivo que ayuda a bombear de manera mecánica la sangre. La beneficiaria es una niñita de cuatro años, originaria de Jalisco. Ella continúa en la lista de espera para un corazón compatible. Este le puede durar más o menos dos años. Así es que en dos años hay que conseguirle un corazón compatible a esta niña. Pero por lo pronto, se está viva. Felicidades a los dos años. Es un logro muy trascendente porque nos abre la puerta para ayudar a muchos niños que en un momento dado requieren este tipo de apoyos para poder sobrevivir en lo que espera un trasplante de corazón.